La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya esto ya se llevó a cabo, está empezándose a llevar a cabo y va a seguir, ¿qué? El que hayas venido, que te haya traído, que toda esta hermosa, que te ama, estén presentes. Esto ya es una realidad. Y claro, en los viajes aparecen ángeles. Mira todos, esperamos que esa santidad esté en cada uno de nosotros, porque Dios lo conoce todo. En el nombre del Padre, bendito y del Espíritu Santo, con todos ustedes, y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, redondos cada uno de nuestros espirituales. Yo confieso ante Dios todos los propósitos, y ante ustedes, hermanos, que me he regalado mucho de pensamiento, alabar, 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 alabar. Dios, todo poderoso, deja misericordia de nosotros, redone nuestros pecados, y nos lleve a la libertad. Amén. 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 Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Lectura de profeta Jeremías ¿Podría hablar yo porque soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te ríe y proclamarás todo lo que yo te amo. No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces, Yahvé es de Dios humano y me tocó la boca, síndome. En este momento, pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Y a los dos. Al salmo responderemos. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Todos. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace rehusar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí preparo mis fuerzas. Me guía con calladas seguras, haciendo honor a su nombre. Todos. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Aunque fuera por vallas del gozo, ningún mal debería, pues tú vienes contigo. Tu vara en tu callazo de su ciega. Preparas ante mí una mesa. A la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi compagre rosa. Todos. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu amor me propagarán. Todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé. Un sinfín de días. Todos. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Un sinfín de días. Un sinfín de días. Un sinfín de días. Un sinfín de días. Un sinfín de días.